... Siguiendo con la línea establecida por Ibermática de presentar soluciones de ciberseguridad con el objetivo de marcar capacidades preventivas, reactivas, de detección, análisis y sobre todo forenses ante cualquier evento o incidente de seguridad que puedan tener cualquiera de nuestros clientes hoy vamos a comenzar hablando por un servicio que va a estar enfocado al sector bancario El sector financiero al final es uno de los principales targets de los ciberataques Un ciberataque puede estar dirigido o bien a afectar directamente a una entidad bancaria como puede ser a través del acceso a sus sistemas como puede ser generando daño en su reputación o incluso llegando a bloquear sus sistemas o bien puede atacar a sus clientes ¿Cómo? Pues haciendo uso fraudulento de sus credenciales y poder obtener información, dinero o cualquier dato importante o actividad importante de los mismos Entre todo nuestro catálogo de ciberseguridad hemos seleccionado una serie de servicios que los hemos englobado dentro de la suite de Security Banking que nos va a permitir obtener cierta información interesante para todo el sector bancario como puede ser obtener información filtrada y mencionada de nuestros clientes en la Deep Web como puede ser detectar credenciales comprometidas o en riesgo tanto de nuestros clientes como de nuestros usuarios que puedan afectar al robo de información confidencial como puede ser localizar dominios fraudulentos que se puedan utilizar para atacar a nuestros clientes podemos también localizar o identificar documentos confidenciales que vayan a estar circulando por Internet por la Deep Web o por redes P2P que bueno al final pues van a poder afectar a la reputación de nuestros clientes igualmente también podemos localizar campañas orquestadas organizadas para generar ataques bien sea de denegación de servicio o ataques de intrusión contra cualquiera de las organizaciones bancarias con las que trabajemos igual que también identificamos sitios maliciosos o impersonales que puedan suplantar la identidad de nuestros clientes y que supongan un riesgo para la reputación de nuestros clientes igualmente con este servicio podemos detectar dispositivos DTI maliciosos tanto de usuarios, clientes o incluso terceros que puedan comprometer el acceso a nuestra red este servicio global al final lo que pretende es unir una serie de servicios o una serie de características preventivas de cara a evitar que cualquiera de nuestros clientes sufra un ataque o sufra un evento de riesgo para su información bueno, desde Ibermática como siempre estamos listos y estamos preparados para acompañaros en vuestro proceso de securización de vuestros activos Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!